¿Te dimes? Por favor, tráigame un paladín. Vuelos rayales, tremendo aterrizaje. Vuelos rayales, no encuentro mi tibate. Me han dicho que una maleta va en un avión hacia Creta. Y la otra, rumbo a Siberia, y la próxima vez de Siberia. ¡Vamos al mundo! ¡Vamos al mundo! ¡Abre, todo eso! ¡Qué maravilla! ¡Una vez más! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza de ayer! ¡Eso es! ¡Fuerza de ayer! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos! ¡Vaya vamos!